Y en mi boca apretará tu alma, tu alma, tu alma. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige a los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Salido de Dios, al Padre y al Padre y al Padre y al Padre, del Padre y al Padre y al Padre. La piedra no se rompiera, guarda una chispa caliente, llena el rumor de la nube, romate el rayo y la nieve. A ti, Dios, mi corazón que no duerme, usé en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. Tomás a dar las gracias y la luz que las merece, a fuerza de gratitudes se vuelve la tierra es feliz. Amén. 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 En tu fuerza invencible Debes ir a toda la creación Porque tú lo mandaste y existió En días de tu aliento y la construiste Nada puede resistir a tu voz Sacar tu diarga son los cimientos de los montes Las venas en tu presencia se debilirán como será Pero tú serás propicio a tus pies Gloria al Padre y al Nego Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Aclamad a Dios Con gritos de jubilo Pueblos, odos, patrín, palmas Aclamad a Dios con gritos de jubilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Él nos somete a los pueblos Y nos objuzga a las naciones Él nos escogió por él y le da su ya Gloria de gran con su amado Dios asciende entre aclamaciones El Señor son de trompetas Toca para Dios, toca Toca para nuestro rey, toca Porque Dios es el rey del mundo Toca con maestría Y los peinos son de las naciones Dios escienda en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles se remunen En el muerto del Dios se habrá Porque de Dios son los grandes de la tierra Y él es exceso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo O en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan Da de tu pan al hambriento Y da tus vestidos al desnudo Busca el consejo de los prudentes Bendice al Señor en toda circunstancia Pídele que sean rectos todos tus caminos Y que lleguen a buen fin todos tus sendas y proyectos Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu palabra Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Realiza Señor mi corazón a tus preceptos Realiza Señor por nosotros la misericordia Y recuerda tu santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y bendito a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David y su siervo Según lo había predicho desde el tiempo Por boca de sus santos profetas Por boca de sus santos profetas Y es la salvación que nos diga de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado a ser la misericordia de todos con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que nos juzgó a nuestro padre Y el juramento que juzgó a nuestro padre Y el juramento que juzgó a nuestro padre Y el juramento que juzgó a nuestro padre Para aconsejernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Que sigamos con santidad y justicia En su presencia en todos nuestros queridos Y a ti, niña, te llamarán profeta del Altísimo Porque eras delante del Señor A preparar sus caminos Arrancados, un pueblo de salvación Reino el llor de sus pecados Oh la enra, el padre de misericordia De nuestro Dios Con visitar a el sol que nace de lo alto Arrancados, un muertos que viven en tinieblas y el sombra de muerte, para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz. Por el amor, Padre y el amor, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos juzgados, que realizan, siendo todos nosotros la misericordia, y el recuerdo, tu santuario, Dios mío. Demos gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos, pues confiados. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día, en honor de tu resurrección, y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada, te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres, y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú, que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo, y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina. Amén. Amén. despebrados y condenados, a ti suspirados, viviendo y llorando, eres el Padre de la Iglesia. Volviendo a tu, la boca de la nuestra, fuente a nosotros, eres los sus ojos. Dice el amor Dios tú, y después de estar en cielo, pues damos a Jesús, como el Hijo de tu vientre, o que vente, o que vente. Oh, 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 oh La misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Pedimos siempre en esta misa de Cabildo por los bienhechores, tanto vivos como difuntos de la Basílica y del Cabildo. También pedimos por los enfermitos del Cabildo. Aquí tenemos a Monseñor Filemón Cepeda, vamos a pedir mucho por él. También tenemos la visita de peregrinos sacerdotes. Tenemos a Marcelino. ¿Dónde estás, Marcelino? Acá. Cumple dos años de cura, ¿verdad? Prácticamente. Antier o algo así. ¿Ayer? Ah, ayer. De Tabasco, donde la Tierra es un Edén. Bueno, eso es. También tenemos de Loja, Ecuador. Por acá están nuestros hermanos. Bienvenidos. También el diácono creo que es de Loja, ¿verdad? Sí, bienvenidos. También tenemos a Mike. Aquí está. Él es de Hong Kong, pero se ordenó en Washington. Comprende un poquito español. Habla bien inglés y muy bien chino. Así que él es de origen chino. Él fue arquitecto, esto es bueno que lo sepan los jóvenes. Terminó la arquitectura y luego se metió al seminario. Y hace poquito, está recién ordenado sacerdote. Y va prácticamente de misionero también por allá, por las tierras de oriente también. Así que estamos muy contentos. Ojalá que nos pasen de esa institución sacerdotes, aunque sea aquí, ¿verdad? Para la agrícola oriental o alguna cosa así. ¿Verdad? Ojalá que vengan aquí, a esta basílica. Muy bien. Vamos a pedirle también mucho al Señor por todos los hermanos que sufren situaciones difíciles de guerra, el terrorismo que está, bueno, terrible. Vamos a pedir por todas las víctimas, por todas sus familias, por todos los que sufren. También de una manera especial por todos los matrimonios, ya que las lecturas el día de hoy nos hablan de esto, del matrimonio. Vamos a escucharlo. También tenemos aquí, aquí tenemos los peregrinos. Érica González Cisneros, ahí están, Érica González Cisneros. Acción de gracias a la Santísima Virgen por 29 años de vida. Bueno, aquí ya pusieron 29, pero no se dice la edad. Por el eterno descanso de José Ángel González también vamos a pedir. Oremos. Vamos a pedir primero perdón por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios, por todo aquello que hemos encerrado en el corazón. Odio, celos, envidias, rencores, deshonestidades. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ven piedad, Señor ven piedad, Cristo ven piedad, Cristo ven piedad, Señor ven piedad, Señor ven piedad, Señor ven piedad. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. Ya escucharon la primera lectura, nos habla con mucha ternura de lo que son estas dos personas que se van a encontrar en matrimonio. Cómo ellos admiten que no son perfectos, que tienen sus grandes limitaciones, pecados y sin embargo, ahí está la mano misericordiosa de Dios. Y luego, en el Evangelio, con esta misma situación de matrimonio, tratan de dar, hacer una trampa a Jesús sobre la resurrección. Tiene que ver todo esto. Vamos a escuchar. Del libro de Tobías En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Señor, acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. Señor, no me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres. Porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Señor, nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor, quítame la vida. Hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tierra. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame al descenso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Rahuel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado siete veces. Y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos. Apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo, Tú eres la que estrangulas a tus maridos. Te has casado con siete y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete allá donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con la intención de ahorcarse. Pero reflexionó. No lo haré. No vaya a ser que la gente insulte a mi padre, diciéndole que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor. Señor, y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios. En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit, quitándole las manchas blancas de los ojos a fin de que pudiera ver la luz de Dios. Y a Sara, hija de Rahuel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit. Pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi Dios, en ti confío. No quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. A ti, Señor, levanta mi alma. Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados. a ti, Señor, a ti, Señor, a ti, Señor, levanta mi alma. descúbrenos, Señor, con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. según ese amor y esa ternura. acuérdate de nosotros. acuérdate, Señor, a ti, Señor, porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. acuérdate, Señor, a ti, Señor, levanta mi alma. aleluya, 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 Dios a la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. aleluya, 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos Los cuales afirmaban que los muertos no resucitan Y le dijeron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos Que la tome por mujer el hermano del que murió Para darle descendencia a su hermano Había una vez siete hermanos El primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos Lo mismo el tercero Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia Por último Después de todos Murió también la mujer El día de la resurrección Cuando resuciten de entre los muertos ¿De cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete Jesús les contestó Están en un error Porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios Pues cuando resuciten de entre los muertos Ni los hombres tendrán mujer Ni las mujeres marido Sino que serán como los ángeles del cielo Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés Aquel pasaje de la zarza En que Dios le dijo Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Están pues muy equivocados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muchos elementos Siempre pasa Cuando estoy preparando la homilía Tengo algunas notas Algunas ideas Aquí las plasmo Pero Como el Señor de veras Va profundizando más en el corazón Por eso les digo Lo que aquí se diga Llévenselo También las lecturas La palabra del Señor misma Que toque su corazón Sobre todo que toque su corazón en la fe Aquí lo que es el punto central Es que Jesucristo nuestro Señor Dios verdadero Hombre verdadero No es solo un gran profeta Un gran personaje No solo Sino que es hijo de Dios Y Él Él ha vencido El pecado Y la muerte Y la resurrección Es un hecho Es verdad Pero va más allá De nuestras leyes Físicas Sociales Humanas Va mucho más allá Es una Luz De la misericordia Del inmenso amor De Dios Que tiene para cada uno De nosotros Que a pesar de nuestras limitaciones A pesar de nuestras tonterías A pesar de todo Si encuentra ese corazón Humilde Sencillo Que busca el perdón de Dios La misericordia de Dios La encontrará No cabe duda Y máxime En su iglesia Ustedes saben perfectamente Que una de las figuras Que toma La Sagrada Escritura Para ver Esta unión tan fuerte Tan llena de amor Y misericordia De Dios con su pueblo Es precisamente Que se considera Como un matrimonio Espiritualmente hablando Dios se casa Con su iglesia En ese amor En esa misericordia Es esa doncella Es esa noble Engalanada Como una novia La nueva Jerusalén Que podemos ver En el libro De Apocalipsis Número 21 Por eso Es muy significativo Que precisamente Esto que es tan importante Como la resurrección De nuestro Señor No es un espectáculo No es Como para definir Que Él Simplemente Tiene todo ese poder Sino que Él Tiene misericordia Amor Para con nosotros Porque Nuestro Futuro En otras palabras No fuiste creado Para la muerte Sino para la vida Y la vida eterna En la resurrección Así que no solamente Es una cosa Espectacular En Jesús Sino es un Compartir ese amor Y esa misericordia Con aquello Que más ama Y que no encuentra Otra figura Sino el matrimonio En donde se tiene Que dar este amor Tan Tan íntegro Tan Tan honesto Tan verdadero Tan Tan fuerte Profundo Que es precisamente Una de las figuras Que Se usa En la Sagrada Escritura Para entender El infinito Maravilloso Amor de Dios Y esto lo tenemos De una manera Tan especial Precisamente En el acontecimiento Guadalupano Por supuesto Que pensé en él Si tú te fijas En la primera lectura Está este Tobí y Sara Los dos En el fondo Con miedo Uno Por todas esas Críticas Envidias Destrucciones Que a veces Más que físicas Son a través De la palabra En contra De alguien A sus espaldas Como Siente esto Como una agresión Tan terrible Tobí Que hasta el punto Tú te podrás imaginar De pensar En el suicidio Y ahí Tiene esa Sara Que por la crítica De una sirvienta De una esclava Que le echaba La culpa De haber matado A sus esposos Que era Si te fijas En la lectura Más bien Era el demonio Quien mataba A los esposos Pero ella Intentó También suicidarse Ahorcarse Pero lo pensó Mejor Lo pensó Mejor Y sabes Cuando lo pensó Cuando se acordó De lo tanto Que sufrirían Sus padres Si ella Cometía Ese suicidio Como quedaría Su familia En otras palabras Reflexionó En el amor De Dios Que se manifiesta Precisamente En la familia Evitó Esta muerte Y como Dios Tanto quita La ceguera A uno A Tobí Como también Expulsa El demonio En la otra parte Y como los Los unen Matrimonio En el amor Una cosa Muy interesante Que yo vi Es como ellos Mismos Dicen tener pecado Que no han cumplido Los mandamientos De Dios Y por ello Han sido castigados Pero es tanto Este castigo Pues Que decidían Inicialmente Suicidarse Pero gracias Al infinito Amor De Dios Se encuentran En matrimonio Y como tenemos Esta trampa Que le quieren Poner a Jesús Quien Muy Con una sabiduría Grande Les hace ver Lo de la resurrección Te digo Que yo pensé En la Santísima Virgen de Guadalupe Por supuesto Porque recordarás Que la señal Que la Virgen Eligió Para llevarla Al obispo Y para construirle Su casita sagrada Aquí en el Tepeyac Fueron flores Para los indígenas Las flores Es la verdad divina Hasta ahí Maravilloso Los indígenas Llevaban flores Incluso a los enemigos Cuando trataban De De que participaran En alguna fiesta De alguna coronación O algo así A pesar de ser enemigos Llevaban flores Un signo Muy 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 Importante Para los indígenas Pero jamás Imaginó Juan Diego Que llevándole Esas flores Se iba A plasmar Esta imagen Esta es la auténtica Esta imagen De Nuestra Señora De Guadalupe Hermosísima Gracias a estas flores Contando con estas flores En su tilma Una tilma Que nosotros Conocemos Es una tilma De trabajo De sudor De esfuerzo Es una tilma De un masegual No se trata De una tela Para pintar Ni mucho menos Sino que es una tilma Como Miren Es como el reboso En las mujeres Aquí veo Algunas personas Que traen su reboso Por ahí están Y si tú pones Tu reboso De punta a punta Subiendo el reboso Vas a encontrarte Con que esta prenda De la mujer Que actualmente Todavía se usa Sobresale De su altura Treinta Cuarenta centímetros Porque el reboso Para la mujer Se usaba Para tantas cosas No solamente Para envolverse Tú sabes Todavía se usa Para cargar A los niños Para cargar Las cosas de comida Etcétera Etcétera Exactamente El reboso A la mujer Es la tilma Al varón Actualmente Ya no se usa Tilma Es una pena Pero la tilma Es al varón Por eso Sobresale De su altura Esos treinta Cuarenta centímetros Porque la tilma Se usaba Para envolverse Se usaba Imagínate tú Cuando alguien moría Ahí se envolvían Junto con el petate Por eso nosotros En México Decimos Ya se petateó De ahí viene La palabra La tilma Se usaba También para cargar Para cosechar Para sembrar Pero una cosa Muy importante Y aquí viene El caso Se usaba Para el matrimonio La tilma Se usaba Para el matrimonio La tilma Del varón Se anudaba Al huipil Al vestido De la mujer Y ese es Y ese es el signo Ese es el signo Matrimonial Para los indígenas Que todavía El día de hoy Se tiene Como signo En los matrimonios Católicos Que se celebran Hoy ¿Cuándo? ¿Dónde? En el lazo El lazo El lazo En la tilma De Juan Diego Se plasmó La imagen De la Virgen De Guadalupe Ahí Espiritualmente Se hace Un matrimonio Se hace Iglesia Esta señal Fue pedida Por el obispo Recordarás Así que Tenemos aquí Un cúmulo De signos En la Virgen De Guadalupe Que nos están Hablando De iglesia La tilma Es continuación De la persona Del laico En manos Del obispo Llena de flores La verdad De Dios Plasmada La imagen De la Virgen De Guadalupe En cuyo centro Está Jesucristo Nuestro Señor La alianza Del amor Así que Todo esto Nos lleva A entender Que lo que Está pidiendo La Santísima Virgen Esa casita sagrada Que no es otra cosa Sino iglesia católica Es exactamente El mismo signo Que se le da Al obispo Es la iglesia Con esa Intención Por supuesto Son las flores La verdad divina La verdad de Dios En esa unidad Plena y total Del laico Con su obispo Donde está plasmada La Santísima Virgen María Que nos enseña El camino Aquel que es El camino La verdad Y la vida Aquel que es La resurrección Aquel que ha vencido El pecado Y la muerte Así que Podrás ver Como en Todo el acontecimiento Guadalupano Se da con toda claridad Esta palabra de Dios Cuando todavía De una manera Explícita La Virgen de Guadalupe Nos dice A través de Juan Diego No No tengas Miedo Somos como esa tilma Hermano mío Débil Porosa Limitada Llena de rasgaduras De poros De agujeros Pero ahí Ahí ha querido Plasmarse el Señor En ese vientre Inmaculado De Santa María De Guadalupe Y hacer juntos Iglesia En donde Este como centro Precisamente Aquel que es La resurrección Ahí Ahí ha querido Dios Poner Su misericordia Su amor Para el mundo Entero Ahí Como estos esposos Que decían Que no habían cumplido Los mandamientos Que han pecado Tanto Y que han sido Castigados Tan fuertemente Que pensaron En la muerte No Tengas Miedo No tengas Miedo El centro Del acontecimiento Guadalupano Pues Es el Señor Quien ha vencido El pecado Y a la muerte Quien ha resucitado Tu has sido creado Has nacido No para la muerte Sino para la vida eterna Para la vida eterna Ese Dios Ese Dios De vivos Ese Dios Que es Tu Dios A través De tu iglesia Católica Que Dios Nos bendiga Y que sepamos Dar este mensaje Maravilloso Lleno del amor Y de la misericordia De Dios Al mundo entero A través De nuestro Testimonio De vida Presentemos con humildad Nuestras súplicas Al Padre Que está en el cielo Después de cada petición Diremos Te rogamos Señor Para que el Señor Conceda la unidad A los cristianos Oremos Te rogamos Señor Para que desaparezca El odio en el mundo Oremos Te rogamos Señor Para que el Señor Fortalezca a los débiles Y alivia a los ancianos Oremos Te rogamos Señor Para que admitan A nuestros difuntos En la salida de los santos Oremos Te rogamos Señor Para que nuestro trabajo Para que nuestro trabajo De hoy Sea por bechoso A nuestros hermanos Oremos Te rogamos Señor Por la acción de gracias A la Santísima Virgen De Erika González Cisnero En sus veintinueve años Y por el eterno descanso De José Ángel González Oremos Te rogamos Señor Como lo dijimos Al inicio de la Eucaristía Pidamos Por Monseñor Filemón Cepeda Asimismo Por los sacerdotes Diáconos Seminaristas Que nos acompañan Oremos al Señor Escucha Señor Nuestras plegarias Y ya que sin ti Nada podemos Fortalécenos Constantemente Con tu protección Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Oh Dios, eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene que ser de ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Oh Dios, eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene que ser de ti. Oh Dios, eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene que ser de ti. Oh Dios, eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene que ser de ti. Oh Dios, eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene que ser de ti. Amén. Orad hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Orad hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo, Pedro. La paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestro Señor. Antes de la bendición, permítanme recordarles que el próximo lunes es día 12 de junio, así que tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Este próximo lunes a las 7 de la noche nos vemos en la Esplanada del Bautisterio para comenzar este Rosario. Como saben que es en todo el Tepeyac, el Atrio, etc., tráiganse su paraguas por si acaso llega a llover a esas alturas, pero nunca se suspende el Rosario del Amor Guadalupano. Próximo lunes a las 7. Y segunda invitación, el martes siguiente, el martes 13, pero esto es en la Curia, de aquí en Durango número 90, a las 10 y media de la mañana vamos a tener la presentación del libro de Panquetzalistli, sobre la Virgen de Guadalupe, el centro de su inculturación perfecta, es a Pascua, Florida, así que los invitamos. Próximo martes 13 en la Curia, Durango número 90, a las 10.30 de la mañana en los aviseros, ahí está la información para que ustedes, si se les olvida algo, ahí vayan a la información exacta. Muy bien, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso, que Dios los bendiga mucho. Amén. 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 Amén.